Hasta provocar tus gritos, que te olvides, que te olvides Si te pido un beso, vendámelo, no sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami, esto están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Y yo no tengo...